Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el Boeing 737 MAX. Ha habido una noticia que bueno, seguro que ya la habéis visto en la miniatura desde luego que habéis tenido que ver la foto y vamos a comentar qué es lo que ha pasado, si tiene que ver con el diseño del Boeing 737 MAX con el avión o ha sido un caso particular. La verdad es que considero que este vídeo es bastante interesante, pero antes déjame decirte que este vídeo ha sido posible gracias a mi libro, El manual para pensar como un ingeniero aeroespacial. Muchos me estáis diciendo si lo podéis comprar en formato digital, sí, si lo tenéis en Amazon, ¿vale? Si buscáis en Amazon está en versión digital, vale, seguimos con el vídeo. Aquí tenemos una foto de lo que ha sucedido y es que un Boeing 737 se ha salido de la pista, se le ha roto el tren de aterrizaje y ha quedado, como podemos ver aquí, pues inclinado hacia un lado en el cual, de hecho, he visto un vídeo en el que se veía el ala reposando sobre el suelo o por lo menos eso parecía en el vídeo, ahora lo vamos a ver. Aquí podemos ver que el tren de aterrizaje de este lado ha colapsado y es la razón por la que el avión pues está de esta forma. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Para ello, vamos a mirar el vuelo. Este era el vuelo de United Airlines 2477. Por cierto, United Airlines, el día 7 y 8 de marzo, en los dos días, ha tenido un incidente. En este vídeo estamos viendo el del Max, pero si esperáis a mañana vais a tener el vídeo sobre lo que pasó con el tema de la rueda. Bueno, eso es que, madre mía, lo vais a tener mañana ese vídeo. En fin, vamos a mirar este vuelo que ya digo, es el United 2477 que hacía la ruta desde Memphis hacia Houston. Podemos ver aquí en el mapa, saliendo desde Memphis y llegando a Texas. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues que cuando el avión estaba aterrizando, o sea, todo había ido con completa normalidad, pero cuando el avión estaba aterrizando, de hecho, aquí no se ve bien porque la traza está mal traqueado, pero en el Flyradar está mucho mejor. Aquí lo tenemos, el avión, este es el aeropuerto, ¿vale? El avión ha venido por aquí, ha aterrizado, aquí pues ha tocado tierra, ha seguido hacia adelante, pero en un cierto momento, cuando tenía que salirse por este taxiway, por el último de todos, ha tenido el problema, se ha salido en la pista, tengo aquí el Google Maps preparado, esta es la pista del aeropuerto, ¿vale? Mirad qué pedazo de aeropuerto que tienen aquí. Bueno, realmente todos los aeropuertos en Estados Unidos son súper grandes. Entonces, mirad aquí la cantidad de pistas que tienen, es increíble, o sea, esto es una pista, ¿verdad? Esto es una pista, esto es una, esto es otra, o sea, aquí tienen dos, aquí tienen tres, de hecho, estos son dos taxiways, vale, o sea, tres, cuatro, cinco, cinco pistas, o sea, absolutamente increíble, inmenso este aeropuerto. Vale, entonces, vamos a lo que veníamos. El avión ha aterrizado por la pista 27, que es esta de aquí, ha ido recto por aquí, ha seguido recto, frenando, y cuando ha llegado a este punto, al final, lo que tenía que haber hecho era meterse hacia la derecha, pero lo que ha pasado es que ha derrapado y se ha metido en la tierra, el tren de aterrizaje se le ha metido en la tierra, se ha quedado encallado, el tren de aterrizaje se le ha roto, o se ha hundido, no sé muy bien qué es lo que ha podido pasar en el tren de aterrizaje, la verdad, y bueno, el avión ha perdido el control y se ha quedado encallado. Hay unas comunicaciones que se han quedado grabadas del tráfico aéreo, por si alguien las quiere ver, que sepa que las puede buscar, si buscáis UA2477, que es el vuelo de este avión, las encontráis en YouTube, y vamos a ver las fotos de lo que ha pasado. Mirad, aquí tenemos el avión, veis como el ala sí que está tocando el suelo, las reparaciones que les van a tener que hacer a esta aeronave para que pueda volver a volar van a tener que ser muy muy heavys, porque ya no solamente tiene que ver con el tren de aterrizaje, sino que le ha tocado en el motor y en las alas. Mirad, aquí tenemos el vídeo, podemos ver cómo está completamente metido en la tierra, el ala. Estoy pensando en el trabajo de mantenimiento que se le va a tener que hacer a esto, y seguramente incluso de ingeniería, porque van a tener que pensar los daños que ha sufrido, pues cómo repararlos, y esto va a llevar mucho tiempo. O sea, este avión, bueno, mirad, el winglet ha quedado completamente destruido, la parte de abajo, y aquí tenemos un vídeo de la gente pues abandonando el avión. Todo ha ido con normalidad, por cierto, el tema de la evacuación con completa normalidad, no ha aparecido fuego ni nada similar, que es lo que generalmente suele causar los problemas graves. Entonces, en este caso no ha sido así, las personas han podido evacuar mediante esta escalerita, que la verdad es que, claro, hasta que han podido traer esta escalera, pues habrá pasado tiempo hasta que han empezado la evacuación. Si hubiera habido fuego, seguramente hubieran abierto las puertas y hubieran salido con las rampas, pero como han visto que no había ningún problema, pues han decidido salir de esta forma. De hecho, en las comunicaciones de radio que se pueden escuchar, como os comento, se puede ver que los pilotos están bastante tranquilos, pues porque comprueban que no hay ningún problema mayor, como por ejemplo el fuego. Entonces, bueno, aquí la gente saliendo, de hecho están casi que de risas. Además es que el avión, que es lo que vamos a ver ahora, no iba muy rápido, entonces tampoco ha sido un impacto ni nada similar. Entonces, bueno, ¿esto tiene que ver con el Boeing 737 Max? ¿Es otro problema o no? Sinceramente, con la información que tenemos yo diría que no, pero habrá que ver, no vaya a ser que de pronto le haya aparecido un problema de diseño al Boeing 737 Max. ¿Quién sabe? En este momento de la historia ya no puedes decir nada porque es que te puedes equivocar. Simplemente todo apunta a que los pilotos iban demasiado rápido, la pista al parecer estaba mojada y pues el avión ha derrapado. Además esto lo podemos comprobar porque es una teoría que yo había leído. La vamos a comprobar porque, mirad, aquí tenemos el vuelo en el flight radar y se pueden ver las velocidades, las ground speed. Aquí viene el avión, todavía va bastante rápido, va a 108 nudos, esto es bastante velocidad. Y cuando llega aquí, aquí ya ha frenado bastante, va a 58 nudos, 30 nudos, 25 nudos. La cosa, ¿vale? Es que tiene que hacer un giro de 90 grados y la velocidad a la que va, cuando está aquí más o menos en el medio, son 25 nudos. Cuando se mete aquí ya 20 nudos, pero bueno, aquí ya se han callado seguramente en la tierra. Entonces estaba yendo a una velocidad de entre 30 y 25 nudos en un giro de 90 grados. Yo la verdad es que no conozco si estas velocidades son muy altas o no para una aeronave y para esto lo que he hecho, que por cierto, si hay alguien que es piloto o que tiene información sobre el Boeing 737 Max, a qué velocidades tiene que hacer esto y tal, por favor ponedmelo en los comentarios, pero como yo eso no lo sé, lo que he hecho ha sido irme a diferentes vuelos de aeronaves similares. Por ejemplo, mirad, este es un vuelo de un Boeing 737 Max que en Nueva York lo que hacía era este giro. Si vemos este giro tiene bastante más ángulo, no es 90 grados como este, que es bastante cerrado. Entonces vamos a ver a qué velocidad hacía esto este avión. Fijaos la velocidad, se marca aquí 40 nudos, 40 nudos, 30, 30, 30, 25, 20, 15 y entonces en el momento en el que ya tiene que hacer el giro brusco lo hace a 15, 16, a 15 nudos más o menos. La parte de antes sí que es cierto que la ha hecho a 40 nudos aproximadamente, pero también hay que decir que es un giro mucho más amplio, mucho más abierto que el que tenía que hacer el del caso de lo que hemos visto. Mirad este por ejemplo, un giro un poco similar, pero también es bastante más abierto que el que ha hecho el del incidente. Podemos ver 30 nudos, 27, 24, 22 nudos, ¿vale? O sea que más o menos la velocidad es la misma que la de nuestro caso, pero es un giro más amplio. Y luego me he venido a este, he encontrado un vuelo en el cual tenemos un A320, no es un 737 Max, pero bueno, es un A320, en el cual ha hecho un giro muy similar y vamos a ver la velocidad a la que lo ha hecho. Pues viene por aquí el avión y de pronto, 126, 128, 112 nudos, 74, 34 nudos. Llega aquí y cuando llega aquí va a hacer el giro a 18 nudos, es decir, bastante más lento que los 25 o 30 nudos que iba en el caso del incidente. Mirad aquí ya empieza a hacer el giro a 15 nudos. Es decir, es posible que efectivamente el piloto haya ido muy rápido, más rápido de lo que debería, en este caso, cuando además al parecer la pista estaba mojada. Entonces es posible que, bueno, pues estas dos cosas juntas hayan hecho que el avión se haya ido hacia el lateral, se haya metido en el césped y pues se le haya roto el tren de aterrizaje. Así que gente, en un primer lugar, no hay que preocuparse, esto parece más bien un incidente, que le haya ocurrido a un Boeing 737 MAX es simplemente porque hay bastantes volando, no me acuerdo ahora cuál era el número de aeronaves 737 MAX que había volando, pero son cientos de estas. Entonces, claro, al final cuando hay tantos modelos de este avión volando, pues es posible, es más probable que a alguno le suceda algo, a que le suceda pues a un aeronave que casi no está volando, es obvio, ¿no? Entonces, gente, no os preocupéis, en las noticias es posible que hayáis visto que otra vez el Boeing 737 MAX, ya os digo, si vuelve a suceder algo, si se vuelve a sacar información con respecto a esto, la volveremos a comentar por aquí. Suscríbete a este canal si no lo estás todavía, te recuerdo que tienes mi libro, el manual para pensar como un ingeniero espacial, y te recuerdo que mañana vas a tener el vídeo del Boeing 777 con la rueda, de verdad, esto sí que ha sido una auténtica locura, lo vas a tener mañana a la misma hora a la que se está publicando este vídeo. Muchas gracias, suscríbete y nos vemos en el próximo.